Bueno, el plan totalizador estos días, arrancó por la última, el plan totalizador estos días la obra se ha detenido porque la empresa ha dado su licencia. Entiendo que la semana que viene estarían, después de Año Nuevo, recomenzando el ritmo. Bueno, nosotros hemos tenido algunas reuniones con el ministro y con agentes de Osser. Tenemos nuestro sobreestante ahí, así que bueno, va avanzando la obra, lo cual eso está a cargo de la provincia. Nosotros solamente somos veedores. Sí, lo que vemos por ahí lo dejamos plamado en algún acta, en alguna cosa, para que quede escrito. No mucho más que eso. Hoy me estaban pidiendo, cuando vos estabas ingresando, en lo que estaba era porque quieren ingresar al terreno por la sala de impulsión, la gente de la empresa, pidiendo autorización al propietario del campo. Y bueno, y en cuanto a la obra de hormigón, la ejecución de la obra va bien. Entiendo que estas semanas se empezarían a tirar los primeros paños de hormigón. En Calle Castelli. En Calle Castelli. Ya la base de ahí está consolidada. Están moldeando, poniendo los primeros moldes, así que en estos días seguramente van a empezar con el hormigón. Y bueno, en cuanto al tema que vos me planteabas de los vecinos, bueno, sí, ha habido reuniones con el Ejecutivo y los concejales. Bueno, ellos tienen su visión y nosotros hemos planteado cuál era, desde nuestra óptica, lo correcto. Es decir, desde nuestro punto de vista, ser ecuánime y parejo con todo el mundo. Si bien a ellos les toca, por una cuestión hídrica, una cuadra que sea de hormigón para que trabaje como canal de desagüe, decíamos que se le cobre como una cuadra de adoquín. Eso es lo que le planteamos en el proyecto que fue al Consejo Deliberante para que se apruebe la ordenanza. Y bueno, en la última sesión, la gente de la oposición nos dio coro y bueno, esto quedó y quedará para, supongo yo, cuando reinicio de las actividades de secciones del Consejo Deliberante. No mucho más que eso. Una de las preocupaciones, Juan, de los vecinos era saber cuánto iban a pagar, cuánto les iba a costar la obra. No, no, pero a los vecinos se les entregó cuánto costaba la obra por metro cuadrado de adoquinte. Por ahí lo que sí voy a aclarar, porque un vecino lo dijo acá y sé que lo dijo públicamente, que seguramente el material que estábamos sacando, el ripio y la tierra que eran supuestamente ellos, lo cual no es así, primero la tierra está en el depósito del corralón municipal, y segundo el material, el ripio, ha sido en reposición a distintas calles que necesitaban reponer el ripio, lo cual el municipio jamás, jamás cobró una reposición de ripio, jamás. Una cosa es la obra nueva de Enripiado y otra cosa es la reposición de ripio como se hace en distintas calles. Jamás se le cobró a un vecino una reposición de ripio. Perfecto. Bueno, conforme con cómo se viene desarrollando parte de calle Castelli, y cómo ha comenzado Gutiérrez, digo, desde la obra. No, bien, bien, la obra avanzando bien, nosotros ahí también tenemos una ingeniera que está a cargo de la obra, que va haciendo las inspecciones y viendo la parte para certificar. Una cosa que debo decirte, también estamos con cordón cuneta, también estamos con construcción de adoquines en calle Tratado del Pilar, viene a ser en la plaza San Jorge, hoy ya vamos, te diría, cerca de la mitad, de la que es la calle frente a la plaza, de la futura plaza va, y bueno, continuaríamos una cuadra más. En cordón cuneta estamos en Cepeda, entre Rieter y Porteñer, así que también son obras que están avanzando muy bien, a buen ritmo, y vamos a cerrar, si Dios quiere, un buen año en cuanto a la concreción de obras, también de esas dos obras, digamos que son fundamentales para nosotros. La última, volviendo a lo que es zona de esa industria, los cruces de calles allí de Gutiérrez y calle Casteri en este caso, ¿eso también debería afrontarlo justamente el frentista? Nosotros la estructura de costo que tenemos siempre aprobada son las estructuras que se calculan por 120 metros, donde se prorratea 10 metros para un lado y 10 metros para el otro, 120 metros, ¿sí? Se divide por 100 porque son los metros de frente que tiene la cuadra donde viven las personas. Eso es así, históricamente ha sido así, no ahora, históricamente ha sido así. Son las estructuras de costo que tenemos aprobadas en cada una de las obras, no en Adoquin, sino Ripio, Cloaca, Agua, la obra que sea, así está prorrateada la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!